¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos las armaduras, herramientas y poco más Y bueno chicos pues vamos a continuar Desgraciadamente hice una pendejada Antes de iniciar a grabar porque quería calar las espadas Que hacía cada espada ¿Aquí me apareció algo? Fire Soul, no sé qué chingados Y vamos a ir al Nether Nos vamos a ir así pero para el Nether Me voy a llevar este pequeño spade Porque está bien bonita Y porque me da resistencia al fuego Así es, resistencia al fuego Y vamos a ir al Nether Llevamos comida, llevamos mochila Y todos felices y contentos Vean qué bonito, qué bonito Y bueno Vamos a ir al Nether Espero que nos vaya bien Digo que sí porque tenemos esta famosa Y grandiosa espada Así que Vamos allá No te vayas No te vayas Descargando el terreno What the fuck Ok Esperamos que salga yo en un pinche lugar Cabrón, así bien perrón Que recuerdo Una vez que estaba yo jugando así solito Que caí en una pinche lava Que hijo de su puta madre What Que me está atacando A ver El estigo What the fuck Caí en un pinche lugar de la cagada A ver Voy a poner un Webpoint aquí Entrada De color que caiga Chingue su madre Ahí lo llevas Que no traje Pico Qué pendejo Verga Nunca vengan al Nether Sin un pico Bueno Vamos a ver Qué show Por allá What the fuck Que el mundo No se me está generando Muy bien Que digamos A ver No te estoy haciendo nada Wey No te Estoy Haciendo Nada Vean Que le voy a morir No No Con que esos bueyes No me ataquen Todo normal What the fuck Qué chingados Era eso Yo no quiero que estos bueyes No me ataquen Porque si me atacan Voy a chingar a mi madre Y vean Qué de fuego Allá están los Blaze Yo si son Blaze No No sé qué son Hola Solo paso A visitarlos Es que Sí Necesito Un Motherfucker Pico Ah La mierda Necesito Un piquito Un piquito Hostia Vamos para allá Qué ando Mini zombie Mini zombie No estás Pendejo Que si me viento A la lava Me caga La riata Porque no Traje un pico Miren Qué es eso Qué es eso Es como Un esqueleto De fuego De fuego Qué me estás contando Qué me estás contando Chamaquito Vean Necesito esto Sí o sí Qué narices Qué narices Qué narices Qué me dices ¿Envenenamiento? No 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 Después de todo esta caca Está difícil Venir al nether Nada más así Necesito esto Por eso vengo al nether Porque necesito esto Para hacer algo grandioso Y también para encontrar Una yandium Quiero hacer mis pendejadas Estoy escuchando Blaze Y voy a llevar Todo lo que pueda Aunque creo que ya agarré más Y insisto Estoy escuchando Blaze Cuántas ya tengo WTF Vamos a llevarnos más Chino de su madre Más 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 de lo normal Ahí hay eso Pero no me interesa ¿Dónde están los Blaze? ¿Creen que ya no alcance A destruir eso Hasta allá arriba? No, ya no Bueno Vámonos Escucho Blaze Por aquí ¡Ay, mierda! ¡Qué man! ¡Qué man! ¡Ecércate! ¡Qué man, man! ¡What's up, man! ¡What's up! Me lo tronea al puto Me llaman El destructor de Blaze O de esas mamadas Me llaman El mierda El mierda, ¿no? Si me enfrento a él Bien Este cuote Vean lo que deja O sea Me dejó Que ni siquiera Lo he agafado No, no me dejó nada Vamos allá Queremos unos Blaze A ti no te quiero hacer nada Por ponerlo aparte de mi madre Muchos montoneros Uy, el lava Aunque no me preocuparía mucho Porque tengo Esta mamada Oigan, ¿es en serio? ¿No voy a encontrar una Yandion o algo? Me lo tronaría Pero Aquí viene este cabrón Otra vez Estos güeyes ¡Qué pedo! ¡Pensé con el avión tronado! ¡Pensé con el avión tronado! ¡Pensé con el avión tronado! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Mierda! ¡Flamenstein! ¡Hostia puta! ¿Por qué no? ¡Ahora sí! Esto nos fue a la mierda Todo se fue A la mierda No creo que me alcance Para hacerme Todo lo que tenía Y ahora sí Voy a llevar Un jodido pico No sé si es en serio Voy a llevarnos este Pero no liarla WTF Y mi mochila ¡Chinga la madre! A ver Lo que me interesa Es hacerme esto Y Esto Es lo más esencial Porque me da resistencia Y visión Nocturna Vamos a Para las botas Que ya no me alcanzan Para las botas Bitch 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 Con esta manera No podría ser Lo dudo Lo dudo No No puedo ser Ah Pero 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 Le acabo de liar Le acabo de liar Tenía yo ahí Bueno No llevo mochila No tengo cuero suficiente Para hacer la mochila Obviamente Voy a dejar Esto por aquí Y por aquí Y Tengo que llamarnos Más comida Y bueno Ahora sí Regresamos Al Allá Le madres Con esas Mamadas Ella tenía yo Un madral De esas Pendejadas Pito 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 Ok No voy a decir Tantas groserías What the fuck Bitch No sé que sea eso Un cuarzo del nether No sé para qué sirven Así que voy a llevar Digamos Que diez Y tenía yo un buen De experiencia Ahora Lo que más Necesito Es recuperar Allá Allá moví Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Que os Oyen Por allá Hijos de puta Y hay más Y aquí anda una mamada No voy a tronar Tiene 20 de daño Y hoy está más de Tiene 19 de daño No sé por qué No se muere A los primeros putazos Creí que me iba a dar Una buena Putiza Saben que Yo nada más Consigo esto Y me regreso No se me vienen A atravesar Estas mamadas Porque Si se me atraviesan Se me vienen Todos de encima Por favor Aléjate 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 De mi Aléjate Por favor Que si te pegó Todos se me vienen Encima 57 3 En serio Solo 3 Solo 3 Vale madres Yo creo que no debería estar haciendo esto Aquí 11 11 14 14 Es como Fucking bien Motherfucker Esto vendría siendo como Tierra La tierra La tierra está perfecta Tampoco quiero Una infinidad Ok Nos equipamos Podríamos seguir avanzando O ya nos vamos No de chingadas Nada Me lanzo Me lanzo Me lanzo Ya te vi Esto es bien feo Me lanzo Me lanzo Me lanzo Tú no tienes buena pinta de ser Amigo Amigo Necesito encontrar Necesito encontrar Vean por ejemplo Ahí esta es amamada Y blaze Bueno vamos a Madres que la mate Necesito encontrar Blaze Para Tierra Y el único que vi Está hasta allá Igual Y no me quiero arriesgar Saben Fueras de cámaras Voy a buscar Voy a buscar un Una de esas amamadas A ver Y Vean Mejor que el pinche diamante Tengo que con 32 Llegué hasta allá Arriba Voy a calar Aquí Cómo no me tira Alguien Chinga la madre Cómo no me tira Bueno Me llevo 14 de estas madres Lo cual Me quedo muy convencido Que digamos Y aquí no se ve nada Como para que Me quede Es que quiero Quiero más ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Madres Ya escuché Esa mamada Me largo Regresamos A casa Madafucker No Mierda Buena Hostia puta Necesito una cueva Al adhesivo Al adhesivo Sí Un enderman En mi casa Y no me deja nada El culero Experiencia A ver Entonces Vuelvo a dejar esto Me llevo esto Tú te llevo Tú No sé por qué estás aquí Así que Vamos Cosas de nether Aquí Y necesito Para encalepreción Ok Necesito Hacha Me chingados Vamos a Hacer una cueva La de sí o sí Porque necesito Diamante Diamante Vamos a picar Hacia abajo Ojalá Y no se me acabe Esta mamada No tiene pinta Aquí hay tierra Y venimos a encontrar esto ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno 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 Tal vez ustedes No estén viendo Ni madres A ver Uno 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 No estén viendo nada Pero Por lo mismo Y no 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 traje Ni palos No No Vale madre No 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 traje Ni palitos Ya A ver Ustedes no están viendo nada Y lo lamento Pero No se No se Que ¿Qué pasó? Y me hago la Puta idea Todos aquí No 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 escucho Ni madres Aquí voy a encontrar algo Aquí voy a encontrar algo Material 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 Design Creo que ya 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 Tira Mierda Mierda para dónde carajos pico, pico me hace enfrente creo que ya llegué pero la puta visión nocturna no me la da fuck my life voy a regresar a casa pero primero vamos a poner un puntito aquí, le vamos a poner as, porque? porque si volvemos a casa está un enderman ahí pero lo ignoramos y lo vamos puto asesinado por un flag flamenx, no se que chingados debe considerar llevar palos regresemos pero por palos que soy un tonto, no lleve palos bien estás chingando no estás chingando puto antero tú, 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 ahí lo llevas vámonos good point ya transportamos es que así soy yo bien, ahora sí ya me da la visión nocturna muy bien a ver, voy a poner el casco para que me dé la visión nocturna y en cuanto se termine me la quito es que vean, o sea aquí se tiene una buena pinta de ser una fucking motherfucker gruta es bien perrona y allá hay oro vean ahí me quito me quito y lo que vendría siendo esa mamada o no que tengo carbón aunque sea para cuatro de estas madras tengo carbón eh ¿hacia dónde vamos? vamos hacia allá aquí no he venido aquí no he venido vamos allá abajo uy aquí tenemos más vista eso no creo que sea no no, no, no bueno quiero oro sí o sí digo motherfucker esta madre también me sirve esto que luego esos pendejos que andan ahí por aquí vi por aquí observé carbón vientos carbón carbón pero por qué aquí aquí carbón esta madre sirve mucho vamos para abajo ya se ve bien bien aquí hay lava pero viene aquí el pendejo y se está quemando lo que quiere detrás me está llegando otro pero vamos acércate queman baby te voy a ayudar a que pases y me mates no sufras ve que también estás atacando por atrás que es de putos por atrás no no son putos y un creeper los creepers me cagan bueno aquí no le van a cagar los putos creepers ya no quiero sacar un poquito de esta madre ya que no es carbón necesito carbón 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 necesito oro esta mamá no es oro güey necesito diamante veamos dónde puedo encontrar diamante ok ok ya estamos aquí ay me estás atacando a ver uy no 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 me elejo supongo que ya agarramos un mandal de pendejas tiene resistencia si no ya hubieran partido el orto ahora si muérete me caga esto donde hay diamante eso que es uy ahí viene salto dv wow no sé qué son estas madres en serio lo que sí sé es que dan bolitas de smile ven eso es todo por eso viene acá abajo nomás vente tengo miedito tengo tengo miedito 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 yo creo yo creo que voy a volver a casa mierda serio mierda y voy por esta madre y terminamos el gameplay voy por esta madre what the fuck a ver 10 voy a dejar hecho algo a ver si me sale pero para eso necesito hacerlo aquí dejamos una libre aquí otra libre aquí otra libre aquí otra libre y otra libre todo esto todo what the fuck me caga ahí está bien ahí está bien y así está bien hijo de perra obviamente vamos a pasar por aquí entonces una placa ahí 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 i i y regreso Piedra roja Como quieran llamar Vamos a ver Pues es un pequeño fake Bueno No era lo que yo esperaba Pero bueno Ya gasté esto Así que Vamos a gastarlo por completo Aquí Para que quede más adornada La casita Aquí 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 Vamos uno ahí Uno ahí No me voy a alcanzar Uno ahí Si se me alcanza Apenas Uno ahí Y último ahí Y la casa queda así Si perra Si La casa queda así La casa queda así Queda así Queda así Bueno chicos Yo soy su amigo gamer 17 Gracias por ver este gameplay Espero que os haya gustado Fuera de cámara Voy a intentar buscar Una cueva O una aldea O algo Donde tengan diamantes Quiero diamantes Y bueno Yo soy su amigo gamer 17 Hasta la próxima Vamos a ver